¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos había participado en The Voice, en La Voz, en el programa este de televisión de jóvenes talentos. Y bueno, pues la chica tenía un canal de YouTube donde empezó ahí haciendo canciones caseras, cantando, tenía una voz extraordinaria, era impresionante. Tenía una trayectoria muy importante y su carrera había empezado a despegar, por decirlo de alguna manera. Pues ayer en un concierto, ayer en Orlando, en Estados Unidos, la chica cantó, hizo un concierto espectacular, fue la hostia. Si lo veis, Cristina Grimmie, una cantante con una voz impresionante, una chica joven, además simpática, se la veía con ganas. Pues un loco que viajó desde Dios sabe dónde, se hizo un montón de kilómetros, después del concierto que estaba ya firmando autógrafos en la salida, tal y cual, pues llegó un loco, sacó una pistola y le asistió a dos disparos que acabaron con su vida. Estas cosas nos estremecen a todos, es increíble cómo un suspiro llega a alguien que no valora tu vida y acaba con ella, de forma espectacular. Luego el chaval que tenía 21 años, Dios sabe cómo metió la pistola, pero bueno, también es cierto que en el concierto las medidas de seguridad simplemente eran registros, registros de bolsos, de mochilas, etcétera, no había un detector de metales, lo cual es algo que seguro que a partir de ahora corrigen, pondrán detector de metales, es una lástima que para estos eventos que simplemente va la gente a divertirse tengan que tomar estas medidas de seguridad como si fueras, o estuvieras en un aeropuerto y fueras a viajar a otro sitio, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, el chaval después de asestar de dos tiros, el hermano se abalanzó contra él, para evitar que siguiera disparando y el chaval se pegó un tido, se suicidó, lo cual es surrealista, ¿no? Vienes a tomar por culo, a pegarle a dos tiros a ella y luego pegarte un tiro tú. Estas cosas en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Pensé que solo lo hacen ellos, pasan, y más si encima, bueno, pues las armas están a disposición de tanta gente, ¿no? Digamos que, bueno, pues eso, que están legalizadas. Dicho esto, es una pena, es una lástima, simplemente, bueno, pues no sé si algún día verán este vídeo alguien de su familia o de sus amigos, algún día de estos, pero simplemente decir, pues bueno, que un abrazo muy fuerte, que estamos todos en general con vosotros y que, bueno, pues es una tragedia que a todos nos ha conmovido y que, bueno, pues cuanto antes intentar pasar página y, pues recordarla en la memoria. También este tipo de vídeos sirve para recordarle a la memoria, ¿no? Que siempre está ahí con nosotros, ya que es lo que tenía que haber pasado, ¿no? Que siempre estuviera con nosotros y que siguiera deslumbrándonos con su música, con su voz, ¿no? Pero bueno, simplemente mandar un abrazo a toda su familia, a todos sus amigos, un abrazo de, pues eso, de... que, pues un abrazo, simplemente para consolarles y para decirles que, bueno, pues que estamos con ellos, que es una chica impresionante, por lo menos cara delante de las cámaras y, bueno, pues, lo dicho, lo dicho. No podemos decir nada más de esto porque es que realmente no tiene ningún sentido. Así que, bueno, amigos, un saludito, like, like, suscribirse, nos vemos en la siguiente y espero que la siguiente sea una noticia un poco más, como decirles, un poco más interesante, divertida, ¿no? Interesante, porque esto realmente... no es que sea interesante, no, es que es una desgracia, ¿no? Pero bueno, divertida, ¿no? Es la palabra. Ya sabéis, nos vemos en la siguiente. Venga, con Dios. ¡Gracias!